Ya entendí por qué peleas conmigo Es una excusa para irte de casa Y jugar al escondite con alguien Adiestrada por tus amigas Y como un loco voy detrás de ti Mujer no es fácil soportarte Pero conmigo ese jueguito terminó Puedes seguir jugando al escondite No te buscaré jamás No sabes lo que perdiste En vez de ti prefiero la soledad Ya fue bastante el daño que me hiciste No valoraste mi amor Siempre quise complacerte Pero a ti nunca eso te importó Puedes marcharte que no voy a detenerte Pero a ti nunca eso te importó Puedes marcharte que no voy a detenerte Música Ya entendí que no vales la pena De tu lado cualquiera se aleja Cierto lo que dice el refrán Lo que no conviene Lo que no conviene es te dejar Y como un tonto voy detrás de ti Solo para complacerte Pero a ti nunca eso te importó Pero a ti nunca eso te importó Puedes marcharte que no voy a detenerte No te buscaré jamás No sabes lo que perdiste En vez de ti prefiero la soledad En vez de ti prefiero la soledad Ya fue bastante el daño que me hiciste No valoraste mi amor Siempre quise complacerte Pero a ti nunca eso te importó Puedes marcharte que no voy a detenerte Puedes marcharte que no voy a detenerte Pero a ti nunca eso te importó Puedes marcharte que no voy a detenerte Eh, 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 eh Eh, eh, eh